Señores, espeluznante. En Santiago fue hallado un feto en el arroyo Gurabo. Con esta y otras informaciones tenemos a nuestra compañera Deyanira López, con el resumen desde la región norte. Adelante, Deyanira. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches desde Santiago. Ha causado sorpresa e indignación el hallazgo de este feto de aproximadamente 24 semanas por parte de residentes en el sector Los Santos Abajo. Las autoridades policiales informaron que se trata de una criatura de aproximadamente 24 semanas de formación femenina lanzada a las orillas del arroyo de Gurabo. Hasta el momento, las autoridades desconocen las circunstancias en que la criatura fue abandonada. Los residentes en la comunidad Los Santos de inmediato procedieron a llamar al sistema de emergencia 911 y de allí trasladaron el cuerpo al Instituto Nacional de Ciencias Forenses para los fines correspondientes. En otro tema, ahora vamos a La Vega, donde familiares de un hombre que murió alegadamente en un accidente de tránsito denunciaron serias irregularidades en el proceso judicial, por lo que solicitan una investigación y que den con los responsables del hecho. Se trata de León Castillo, fallecido en el 2018. Denuncian que la Fiscalía de La Vega se rehusaba a investigar la muerte y explican que intentaron archivar el caso y que una juez tuvo que ordenar este fuera investigado. Se presentaron en el Palacio de Justicia de La Vega, donde dieron lectura a un documento con este reclamo. El hecho se produjo en octubre del 2018 en un accidente de tránsito y estos indican que hasta la fecha no han obtenido ninguna respuesta satisfactoria con respecto a este caso. Y para finalizar, el alcalde de La Vega, Kelvin Cruz, acudió a la inoculación como parte de la jornada de vacunación e invitó a la población a cumplir con la responsabilidad social y contribuir a la prevención del virus del COVID. El Ministerio de Salud Pública ha habilitado decenas de puestos de vacunación con la finalidad de que la población acuda y se aplique las dosis para mantener el control de este virus. Con esta información nos despedimos desde Santiago. Retorno a Santo Domingo. Feliz resto de la noche.